Un viaje a través de la música antigua fue el espectáculo que ofreció el ensamble guanajuatense los tiempos pasados en el marco de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino. El Templo de la Valenciana en Guanajuato Capital fue el escenario perfecto para que esta presentación cautivara al público por el canto y la ejecución de los músicos. Bajo la batuta de López Valdivia, el ensamble presentó un programa completo que incluyó danzas y marchas antiguas, así como algunas del instrumental y otras de canto. Los protagonistas de este programa transportaron a los espectadores a diferentes épocas y latitudes apoyados por más de 200 instrumentos. Desde hace 44 años, los tiempos pasados inició la aventura de recrear el arte musical desde lo pasado hasta lo actual con independencia, imaginativa y la insólita mezcla de instrumentos. Notymex. 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 Gracias.